En la parte de atrás te están presentando también mucho organizado. Pasar a las cuestiones navideñas. Tenemos de este lado todo lo nuevo que les está llegando. Por ejemplo, los tapetes navideños. Presentando también el pie de árbol, que es un pie grande. Les están presentando estos modelos de frazadas que prenden en la oscuridad. Yo tengo una pijama y la verdad unas divertidas en la noche. En forma de lunitas, en forma de este tipo universo. De este lado en forma de hunditas y en forma de pelotitas de básquet, de béisbol. El cilindro licuadora. Son estos modelitos que vienen para que puedas licuar. Ahí está. Y luego ya nada más lo volteamos y ya lo transportamos como vaso normal. Los vasos dúos navideños no pueden faltar. Sin cuenta la pieza es el dúo. Hola, hola mis queridísimos amigos. Reciban muchos saludos y besos de parte de su canal. Y una vez más nos encontramos aquí en Nihao. Recuerden, es Plaza Isazaga número 89. En el piso 7. En la zona Isazaga. En el local 751-752. Salimos de lo que son los elevadores. Vamos a caminar hacia la zona Isazaga. Topando con pared. Vamos a caminar hacia nuestro lado derecho. Y está hasta el final todo lo que es la publicidad de Nihao. Es una de las tiendas que les están ofreciendo bastante variedad. Así es que vamos a empezar porque son muchos, muchos modelos y diseños para hogar. Y van a todo, para todo, para todo. Vamos a empezar de este lado. Nos recibe todo lo que es el vasito. Recuerden que el termo se viene ahorita mucho en tendencia por las épocas de frío. O en caso de que quieras tus productos congelados o fríos. Pues te dura bastante lo que es el producto. Ya sea caliente o frío. Muchos modelos y vean todo lo que les están presentando. Tenemos de este lado el vaso trío con un precio de $75 una sola pieza. Y les están manejando varias opciones. Mayoreo $70 pesos. Y si ustedes se los llevan por cajas, todavía baja el precio. Todo viene bien etiquetado. Vienen las etiquetas amarillas o azules. Precio por pieza, precio por caja y precio por mayoreo. Y si baja considerablemente, si ustedes se los llevan por cajas completas. Vean, les están presentando los tríos. De este lado les presentan lo que es el vasito con toda la aplicación. Que se ven hermosos en diferentes colores. $95 una pieza, $85 mayoreo. Y por caja se los presentan en $78 pesos. Y les vamos a presentar lo que nos están pidiendo. Ahora es precio por una sola pieza. Vamos a tener un segundo precio que sería el especial. Este llevándonos tres piezas. Y vamos a tener un tercer precio que sería un especial dos. Y obviamente es llevándose ya por muchísimas piezas. Recuerden que entre más piezas ustedes se lleven, pues obviamente les va a convenir. Va a bajar considerablemente lo que es el precio. Y ustedes van a tener una mejor ganancia. Tenemos otro diseño. Estos modelitos son los que tienen el termo en la parte de arriba. Para que ustedes vayan viendo los grados. Vean los colores, también están hermosos. Por lo menos seis tonos diferentes. Con un precio de $95 pesos por pieza. Y precio especial, el primero con un precio de $85 pesos. Está excelente. Ahora no puede faltar el termo clásico. También en diferentes colores. Por lo menos cinco colores diferentes. Con un precio por pieza, $50. Y un precio especial, $45 pesos. El famoso Yeti también en diferentes colores. Seis tonos diferentes o más. $30 onzas. $90 pesos una pieza. Precio especial, $83. Y el segundo precio especial con un precio de $75 pesos. También en la parte de atrás les están presentando estos diseños de teteras. Han llamado mucho la atención porque son prácticas. En el momento en el que se acabe el líquido se puede compactar. Como ustedes lo pueden ver en la foto. Y te presentan tres colores diferentes. Primer precio, que es precio por pieza $115. Precio especial, $1, $103. Y precio especial, $2, $95 pesos. Hay muchos modelos. También de este lado les están presentando lo que es la cafetera. Está hermosísima la cafetera. De la marca Socani. Vean, de cristal. Es para seis tacitas. Bueno, puedes hacer dos, cuatro o seis tacitas como máximo. Con un precio de $410 por pieza, $390 como precio especial. Y en la parte de atrás también te están presentando todos los diseños de las teteras. En acero inoxidable. La famosa tetera que tuvo muchísimo éxito que fue la de cristal. Y otros modelos. En diferentes colores. Todas se ven hermosas. Desde $130 pesos. Por ejemplo, tenemos la de acero inoxidable, que es la jarrita eléctrica. Es otra de las características por las que tuvo mucho éxito. Incluso la puedes llevar a tu trabajo. Y puede quedarse ahí porque puedes conectar y desconectar tantas veces quieras. Entonces, $130 la pieza, precio especial $1, $120. O por ejemplo, la de cristal. Con un precio de $200 la pieza. $200 una sola pieza. Y $190 precio especial. Recuerden que en precios especiales $1 se pueden llevar ustedes tres piezas. Y tienen que ser igual del mismo código. En la parte de atrás nos recibe también bastante producto para el hogar. Licuadoras. Tenemos las famosas licuadoras manuales. Estos modelitos que sirven incluso para que tú lo puedas llevar en el bolsillo. No están nada estorboso. Y se pidió o se pide bastante. Es licuadora con dos vasos. Está excelente. Precio por pieza $130. Y primer precio especial te queda en $120. Perfecto. La licuadora normal tenemos este modelito que viene con cuatro. Son cuatro velocidades. Con un precio de $340 la pieza. Y $315 el precio especial. Está excelente también. Tenemos también las famosas batidoras. El Nutribuller. Nos encontramos aquí lo que es el Nutribuller. Procesador de alimentos $850 la pieza. Y precio especial $1,800. De este lado la batidora de la marca Socani. Tiene su bol de acero inoxidable. Con un precio de $300 con tazón. Y el precio especial $1, $280. O la batidora manual. La que todo el mundo tenemos en casita. Con un precio de $100 la pieza. $90 el precio especial $1. Y te presentan otro diseño también en batidora. Es una batidora eléctrica. Con un precio de $450 precio por pieza. Y $430 precio especial. También de este lado vamos a encontrar los diseños de las licuadoras manuales o portables. También te presentan bastantes diseños y colores. Que todos están hermosos. Con un precio de $85. Ya bajó. $85 una sola pieza y $75 precio especial $1. Y te están presentando los colores de la licuadora de dos vasos. Morado en color azul. Que es un azul como marino. Y rosa y color verde. Están bonitos. Y también el cilindro licuadora. Son estos modelitos que viene para que puedas licuar. Ahí está. Y luego ya nada más lo volteamos. Y ya lo transportamos como vaso normal. Incluso viene bien el sellito para que no se cierre. Más bien para que el líquido no se caiga. Cilindro licuadora. Ahora $170 la pieza. $150 por precio especial 1. Y si se lo llevan por precio especial 2. $140 que es la caja completa. Hay muchísima variedad. Muchos modelos para el hogar. También de este lado nos están presentando todo lo que es la manguera. Recuerden que es súper práctica. Nos estaban comentando que esta manguera se infla cuando pasa el agua. Y luego se hace compacta para cuando necesitamos guardarla. Con un precio de $80 la pieza. $71 precio especial 1. Y $65 precio especial 2. Vamos a pasar también de este lado. Donde te están presentando en exhibición. También productos como son los juegos completos de batería. Vean esta hermosura. En tonos azules. Con dorados. Es una batería. $520 la pieza. Y precio especial 1. $485. Vamos a ver. Son 8 piezas. Las tapitas vienen de cristal. Y vas a encontrar ollitas. Y vas a encontrar también lo que es el sartén. Está bonito el diseño. Está bonito. También tenemos un tipo sartén. Así un poquito más alto. Y tenemos 4 ollitas en tamaños diferentes. Perfecto. $520 la pieza. Teteras también. Tetera de 3 litros. Con un precio de $170. La pieza. Y $160 precio especial 1. Que serían 3 piezas. Y también de este lado. Te están presentando lo que es el topper. Con un precio de $130. Precio desde una sola pieza. Y $125 precio especial 1. En la parte de abajo accesorios como por ejemplo ralladores. Vean tres colores diferentes. Estos ralladores nos gustan mucho porque viene la parte de la caja. De este lado. Vean. Vienen varias formas de cómo podemos hacer nuestros cortes. Vienen incluso los moldecitos para que podamos hacer la famosa juliana. Podemos cortar frutas, verduras y también incluso semillas y quesos. Así es que una buena opción. Con un precio de $110 la pieza y $97 precio especial 1. O también te presentan las famosas cortadoras. Que hay muchos que les dicen mandolinas. Cajita de acrílico. Vienen también varios moldes para poder hacer diferentes tipos de cortado. Con un precio de $110 la pieza. Y $100 precio especial 1. Y $90 especial 2. La verdad está excelente. Te presentan otra opción. Igual es un rallador. Este tiene un poquito más de moldes. Por eso se eleva un poquito más el precio. Con un precio de $120 la pieza. $110 mayoreo. Y $105 el precio especial 2. Lo que es el rebanador multifuncional. Nos comentaban que para la cebolla. Por ejemplo para el jitomate. Para que las rebanaditas te queden así chiquititas. Con un precio de $70 una sola pieza. $65 el precio especial 1. Y recuerden que los especiales son a partir de 3 piezas. Y tenemos de este lado exprimidor de limones también. Con un precio de $35 la pieza. $30 precio especial 1. Y no puede faltar también el afilador. Tenemos afilador con un precio de $35 la pieza. Y $30 precio especial 1. La cajita de los cuchillos también. Que es un set de cuchillos. $50 la pieza. Y $45 precio especial 1. Descorazonador de piñas también. Con un precio de $60 una sola pieza. Y $55 precio especial. Y también te van a presentar lo que son los juegos de cuchillo. Vean estos modelos. Viene exclusivamente el espacio para cada uno de los cuchillos. Viene también el espacio especial para las tijeras. Y viene un... ¿Cómo se le dice? Que quita la piel. Con un precio de $120 una pieza. Y $110 mayorio. Exprimidor de naranja. El manual. El pequeño. El que no estorba. Acero inoxidable. Inoxidable $170 la pieza. Y precio especial $153 pesos. Y de este lado. Lo que es el Stock Pot. Que para nosotros no es otra cosa. Más que las ollitas. ¿Cómo les decimos nosotros? Vaporeras. Exacto. Oriental. Se le dice Stock Pot. Pero pues nosotros le decimos. Las ollitas para hacer el atole. Ay, están hermosas. Son... Viene la tetera de acero inoxidable. Y son cuatro ollitas en tamaños diferentes. Me hubiera gustado saber los litros. No viene por litros completos. Pero más o menos para que vean los tamaños de mi manita. Y la más pequeñita. Con un precio de $600 la pieza. $570 precio especial uno. Y $550 precio especial por caja. Así como tenemos de este lado también los utensilios de cocina. También te van a presentar una sección de belleza. Me gusta mucho la tienda porque la verdad tienen muchísimos, muchísimo producto. Y también ya les está llegando lo navideño. Ya lo estoy viendo desde aquí. Así es que hay que apurarnos para que puedan ver también. Tenemos, por ejemplo, en cuestión de belleza. Dos tonos diferentes. Secadora. $90 la pieza. $85 el precio especial uno. Cepillo secador con accesorios. Todos los accesorios que vienen en la cajita. $250 una sola pieza. $235 precio especial uno. Y, por ejemplo, de ese lado, el peine alaciador con un precio de $100 pesos. Mayorio te queda $90. O, por ejemplo, la plancha guaflera. Para que te queden los chinitos bonitos, bien rezado. $150 una pieza. $145 mayorio. Y recuerden que se viene en la temporada de los regalos. Vean esta hermosura perfecta para poder regalar. Es una rasuradora. Vienen varios accesorios con un precio de $170 una pieza. $150 mayorio. Es que se me olvida lo del precio especial uno, en verdad. Tenemos de este lado lo que es el extractor de puntos negros. $130 una pieza. $120 mayorio. También te presentan el limpiador facial 5 en 1 con un precio de $420 una pieza. Y $400 mayorio. Está excelente. Ahora, también te están presentando secadora sencilla. Me gusta este modelito porque es práctica para llevar en el bolsillo. Son de las más pequeñitas y se puede doblar la parte del mango. $70 una pieza. $60 mayorio. Y otro diseño que ya es mucho más grande, ya para un negocio, es secadora de pelo $170 una sola pieza y $154 mayorio. Muy bien. Ahora te van a presentar un 5 en 1. ¿Qué es este modelo? Secadoras 5 en 1, $205 la pieza, $187 mayorio o precio especial 1. El famoso cepillo secador. Este modelo que no pasa de moda. Se pide bastante. Yo pienso que funciona muy bien. Con un precio de $125 la pieza, $110, precio especial 1. Y no puede faltar la plancha guaflera, la más chiquitita, la que puedes llevar en el bolsillo, con un precio de $80 una sola pieza. Ahora, vamos, antes de seguir, vamos a pasar a las cuestiones navideñas. Tenemos de este lado todo lo nuevo que les está llegando. Por ejemplo, los tapetes navideños. Vamos a ver si tenemos tamaños. No me dicen los tamaños. Pero es aproximadamente como de un metro por unos 80 centímetros. Tapete navideño, $50 la pieza, $45 precio especial 1. Te están presentando también el pie de árbol, que es un pie grande. Son varios diseños. Y, por ejemplo, este es en tonos dorados como con color cobre. Con un precio de $280 la pieza, $275 precio especial 1. Ahora, no nada más navideño. Recuerden que se vienen las épocas del frío. Y de este lado les están presentando estos modelos de frazadas que prenden en la obscuridad. Yo tengo una pijama y, la verdad, unas divertidas en la noche. En forma de lunitas, en forma de este tipo universo. De este lado, en forma de onditas y en forma de pelotitas de básquet, de béisbol. Con un precio de $100 menudeo y $90 mayoreo. Y son los modelitos que prenden en la noche o con la luz. Y también mandil. Mandil porque se viene la temporada de hacer bastante comida. Mandil, $30 la pieza y $25 mayoreo. Está excelente. Está excelente. Ahora, también de este lado te van a presentar tapetes, no nada más navideños. Tapetes de media luna, $55 la pieza, $50 mayoreo. Y también el famoso tapete de pelo alto. Vean el precio. $40 la pieza y $35 mayoreo. O te están presentando otros tapetes más pequeños con un precio de $160 pieza y $145 mayoreo. Y encuentras bastantes diseños también y colores. Muchísima variedad también. Me encanta venir a Nihao porque tienen muchísimos productos que nos ayudan a mejorar la rapidez y la eficiencia en casa. Alfombra también 2 metros por 1.5. Son varios modelos. Aquí solo te están presentando uno de los diseños, pero son muchísimos modelos. $310 la pieza, $290 mayoreo y $285 por caja. Ahora, vamos a pasar en la parte de atrás. También hay una sección con bastante producto para nuestras mascotitas. Por ejemplo, collares. Collares desde $30 pesos por docena. Vas a encontrar diferentes colores. $20 pesos por docena. $15 pesos por docena. Y nada más. Y vean, todos los modelos y los colores que pueden encontrar. Y diseños y texturas. Desde vinil, desde plástico. Este, así, estos modelitos que vienen también con eslabones. Eslabones en diferentes, este, grosores. En forma de moñitos para los gatitos. Así que, muchísima variedad. Y también, de este lado, te presentan todo lo que son las correas. Desde las más gruesas, con un precio de $70 pesos por docena. $75 si te quieres llevar una sola pieza. Y también encuentras bastantes grosores. $90 pesos también. La que tenemos en la parte de atrás, que son de las más gruesas. $90 mayoreo y $85 pesos por docena. Y si te das cuenta, bastante variedad en colores. También de este lado te están presentando juguetes. Para los más chiquititos. Teine, quitapulgas. $20 pesos mayoreo. $18 por docena. Y también hay diseños así, tipo Hello Kitty. Lo que son los juguetes. Chupón, por ejemplo, de goma. $25 mayoreo. $20 por docena. Baloncitos también. $20 mayoreo. $15 por docena. También hay bastante variedad. Y, por ejemplo, trapeador de esponja. $90 pesos una pieza. $85 pesos mayoreo. Diferentes colores. En la parte de atrás te están presentando también mucho organizador. Tenemos, por ejemplo, zapatera, cubre polvo. $285 la pieza. $256 precio especial. Uno o precio mayoreo. En la parte de abajo te están presentando el gancho. $61 pieza. $55 pesos mayoreo. Y vienen bastantes. $3, $6, $9. Vienen 10 piezas, ¿eh? En color verde y color morado por el momento. 10 piezas. $60 la pieza. O sea, $10 pesos cada gancho. Es de los que viene forrados. Y el forrado viene de... ¿Cómo se le dice? Silicón. Otro organizador que te están presentando es este modelo. Que es para poder colocar ropa, rack de ropa. Con un precio de $200 la pieza. $185 mayoreo. Te presentan también el escurridor de platos de la marca MD. Este, $165 la pieza. $150 precio especial. Uno o mayoreo. Y otro diseño. Que es un poquito más grande. Serán unos 10 centímetros más grandecito. $210 la pieza. $185 precio especial. Uno. Y vean, este diseño, que ahorita lo he visto bastante. Es un escurre platos. Lo he visto bastante. Bastante de 85 centímetros. Con un precio de $850 la pieza. $780 precio especial. Uno. Y $720 el precio especial. Dos. La característica de este escurre platos. Es que viene tapada la parte de arriba. Cosa que normalmente no los estaban vendiendo. Uy, no lo puedo abrir. Ah, sí, sí lo puedo abrir. Vean. En la parte de abajo, pues, viene con la abertura. Por aquí escurre. Pero, si tú, por ejemplo, ya no pudiste guardar los platos. No se llenan de polvo. Es una de las características que ha tenido mucho éxito este diseño. Que es nuevo. Yo no lo había visto en otro lado. Más abajo, te están presentando también. Ah, pues, son todos los escurridores que tenemos. Pero, para aquí ya ustedes nada más vengan y escojan. Recuerden también que en lo que son los estantes van a encontrar todos los vasos en sus colores, modelos y diseños. Son los que te acabo de presentar en el videíto. Pero, aquí ya viene todo organizado por colores para que ustedes ya nada más vengan y seleccionen. Por ejemplo, tenemos los vasos, este, dúos navideños. No pueden faltar. 50 la pieza es el dúo de 2,000 mililitros o de 2 litros. El grande. Y luego ya viene el chiquito de 1,000. 50 pesos mayoreo. Y ya de aquí, por ejemplo, también te están presentando los vasitos de Barbie. 50 pesos ya precio de una sola pieza. 45 mayoreo. Todavía varios colores. Todo lo que son los termos en sus diferentes formas, en sus diferentes colores. Todo lo que es el jeti en la parte de arriba. El termo con brillitos. Todo lo que te acabo de presentar en la entrada. También te van a presentar lo que es la caja. Estos diseños que sirven mucho para poder regalar. O para poder compartir. Porque viene el termo y viene 3 tacitas para que puedas llevar a tu trabajo y puedas compartir con tu familia. O con los compañeros de trabajo. 65 la pieza. 60 pesos mayoreos. Está muy bien. De este lado todo lo que son los colores de la jarrita. De colores. O de la jarrita eléctrica que es de cristal. 175 la pieza, recuerden. Y 165 precio especial 1. O por ejemplo de la de cristal que es de 2 litros. 200 la pieza, 190 mayoreos. Me gusta porque viene bien organizado. Tenemos también la fuente de chocolate. Ahorita vamos a pasar en exhibición. Porque aquí lo tenemos en caja. Pero pues yo quiero presentárselos en exhibición. Porque ya la podemos ver totalmente en físico. Pero quiero presentarte todos los modelos. Que vienen bien organizados en la parte de atrás. Con los códigos para que ustedes no tengan ningún problema. De este lado lo que son las organizadores o las zapateras. Que también te acabo de presentar en exhibición. Y todo bien bien organizado. Para que ustedes vengan rápidamente. Y se los puedan llevar. Tenemos otra sección también. Por ejemplo, vean. Este, el dispensador de cereal. También es uno de los dispensadores que se ha pedido bastante. Porque podemos colocar por lo menos 4. 1, 2, 3, 4. Son creo que 5, 5 secciones diferentes. Para poder colocar nuestros cereales o semillas. 290 la pieza. Y precio especial 1, 265. Y una más grandecito. 410 la pieza. Y precio especial. 360 el precio especial 1. El famoso centrifugado de lechuga. Es este modelito. Que no es otra cosa más que un topper. En el cual viene para que tú puedas lavarla. Y centrifugarla fácilmente. Con un precio de 100 pesos la pieza. Y 90 pesos precio mayor. También te están presentando la sección de juegos de especieros. Este también es súper práctico. No nada más para especies. Incluso puedes utilizarlo también para tu refrigerador. Porque fíjense. La parte de arriba viene con el silicón. Y entonces, aunque tú coloques líquidos. No se va a salir tan fácilmente. Son varios. Son 12 piezas. 12 piezas. Hay algunos tamaños que sí se repiten. Pero son 12 piezas. Con un precio de 240 la pieza. 225 el precio especial 1. Una sección o un contenedor de alimentos. Pero estas son 4 piezas. Con un precio de 150 la pieza. 140 mayoreo. Y te presentan otro diseño. Que este son 5. También puedes colocar especies. O puedes colocar líquidos. Con un precio de 260 la pieza. 240 mayoreo. No pueden faltar lo que son las básculas grameras. Con un precio de 50. Este está muy bien. 45 pesos mayoreo. Recuerden que los mayoreos son 3 piezas. Pero ya se le llama precio especial 1. Y te presentan una báscula con tazón. Con un precio de 100 pesos. Y 90 mayoreo. También te están presentando todo lo que es el Bolt. Estos modelitos que no tenemos precio. Sí, sí tenemos precio. Vamos a darle vuelta. Sí tenemos precio. Es bol de acero con tapa grande. La tapa viene incluso para que no estés batallando. Viene la sección para poder abrir rápido. Acero inoxidable. Y vienen de colores hermosos. La tapita viene de plástico. 370 la pieza. 350 mayoreo. Y uno más pequeño. Con un precio de 270 la pieza. 250 mayoreo. Tenemos también una sección. Donde están todo lo que son los utensilios. Tanto de silicón como de plástico. Bastantes colores. Por ejemplo, el cilindro. Vas a encontrar en el cilindro. Cucharones, espátulas, el globo. Para quitar el exceso de agua. Por ejemplo, para el espagueti, el pincel. Y son 5 colores distintos. Con un precio de 115. Son 16 piezas en total. 115 la pieza. Y precio especial 105. También te están presentando con un precio fijo. Este set. Que son dos espátulas de silicón. 45 pesos. Otro diseño de báscula gramera. Este modelito con un precio de 110. Y te presentan otro diseño también. Que es un set de especieros en carrusel. Con un precio de 225 la pieza. 215 mayoreo. Y también otro modelo. Son los contenedores de alimentos rectangulares. Estos modelitos que son de cristal. Pero la tapita viene también con todo lo que es el contorno de silicón. Para que no se salga el líquido. Contenedores rectangulares. 85 la pieza. 80 pesos. Precio especial 1. Y por ejemplo. También lo que es el set de contenedores. Pero en circular. Igual viene de cristal. Y la parte de la tapita de plástico. Viene con su detalle para que salga lo que es el vapor. Y también viene todo lo que es el contorno de silicón. Para evitar derrames. Estas son tres piezas de cristal. 150 la pieza. 140 precio especial 1. Y otro diseño también es set de contenedores. Este modelito es rectangular. Igual es de cristal el material. Con un precio de 140 la pieza. 150 la pieza. 140 precio especial 1. Todo lo que es el pimientero. En cristal. 110 la pieza. 105 precio especial 1. Y te presentan las aceiteras. También en diferentes diseños. Recuerden que se busca mucho lo que es la aceitera de spray. Y también de cristal. Porque el cristal no deja que los olores ni sabores cambien. Aceitera de spray. 75 una pieza. 70 pesos precio especial. Y te presentan el aceitera. Que es este otro modelito. Con un precio de 45 la pieza. Y mayoré. O más bien. 40 pesos el precio especial o mayor. Muchos modelos. También en la parte de arriba. Te estaban presentando lo que es. Este bonito. Este. ¿Cómo se le dice? Botanero. De acero inoxidable. 1, 2, 3, 4. Son en total 6. 6 secciones diferentes. Puedes colocar frutas. O puedes colocar semillas. O puedes colocar botana. Y a lo mejor en la parte central. Puedes colocar alguna salsita líquida. Con un precio. De. 220 la pieza. Y precio especial 1. Con un precio de 205. Todo lo que son las máquinas. Y las planchas. Y las guafleras. Aquí en esta sección. Por ejemplo. Te están presentando. Este modelo. Donde vas a poder hacer. Los famosos hot cakes. En diferentes diseños. De animalitos. Está hermoso. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 7. Son 7 diferentes. Maquinita de donas. También son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 7 donas. Con un precio de 410. Desde una sola pieza. Y 370. Precio especial. O te presentan la famosa 4 en 1. 535. 478. Precio especial. Para hacer waffles. Para calentar el sándwich. Para hacer galletitas. Donitas también. Por eso es 4 en 1. Y la famosa plancha asador. Para la carne. Con un precio de 351 pieza. 322 el precio especial. Y también no puede faltar la waffles. La mini. 155 pesos. Y precio especial 142. También de este lado. Las famosas parrillas. Que como hacen falta también. La de una sola pieza. 115 pesos. Y 105 el precio especial. Y te presentan la doble. Con un precio de 210 la pieza. Y 200 el precio especial. Otro diseño también en parrilla. De la marca Socani. Con un precio de 250 la pieza. 230 precio especial. Te están presentando otro diseño también. De waflera. Estas son dos piezas. O bien. Más bien te salen dos waffles. 235 la pieza. Y 218 el precio mayor. Y también no puede faltar. Lo que es el sellador alto vacío. Con un precio de 200 pesos. Este está excelente. Es el grande. 190 pesos. El precio especial. No puede faltar también. Lo que es la tinita. Para los pies. Para darte el masaje. Para hacer el lavado. Este. Con un precio de 110. Y 100 pesos. Precio especial. Y son varios colores. Y también te están presentando bastante lámpara de escritorio. Vean. Bastantes modelos y diseños. Uy. Bueno. Empezamos con las de astronautas. Es una lámpara de astronauta. Viene su media luna. Con un precio de 60 la pieza. Y precio especial. Te quedan 50. Son varios colores. Ahora la parte de atrás. Tienes el astronauta. Que es cuerpo completo. Igual viene con su organizador. Para escritorio. 60 la pieza. Y 55 el precio especial. Lámpara. Proyector. Es uno de los modelos que se pide bastante. Este diseño lo puedes voltear. La carita la puedes voltear. Hacia arriba. Hacia abajo. Hacia donde tú lo necesites. Con un precio de 225 la pieza. Y precio especial 210. Y por ejemplo. Te presentan lámpara de astronauta. Que es este modelo. 185 la pieza. 165 precio especial. Uno. Y otro modelo. Astronauta. Ay. Es que este diseño es alcancía. Astronauta alcancía. 110 la pieza. Y precio especial. Uno te queda en 100 pesos. Tenemos también este modelito. Que es una lámpara de huevito. 290 la pieza. 260 precio especial. Uno. Y vean. Lámparas de dinosaurio. Ah. Aquí están. Hermosas. 40 la pieza. 35 pesos. El precio especial. Uno. Y estos modelitos. Vean. Con un precio de 60 la pieza. 55 el precio especial. Uno. También astronautas. Que viene. Igual. La que prende es la lamparita. ¿Eh? El círculo transparente. Es el que prende. Vean. Viene con los planetas. Con un precio de 125 la pieza. 112 el precio especial. Y en la parte de arriba. Te presentan el sartén eléctrico. También súper práctico. 540 la pieza. Y 485 el precio especial. Eh. Tiene suficiente teflón. Es de la marca Sizocani. Y el objetivo es que tú no coloques aceite. Y prácticamente. Se conserva con el mismo aceite del producto. O sea. Por ejemplo. Si es pollo. La misma grasita del pollo cose. Si es por ejemplo. Este. La carne de res. Se supone que la misma grasita de la carne va cociendo. Y. Obviamente. Es. Mucho mejor tu producto. También la freidora de aire. 6.5 litros. 700 la pieza. 660 el precio especial. Otro. Es el refrigerador para el coche. Con 6 piezas. O sea. Te caben 6.6. Más o menos. 660 la pieza. 590 el precio especial. Uno. Viene para que puedas transportarla fácilmente. Vienen los botones de encendido y apagado. Recuerden que este modelo de refrigerador es especialmente para el coche. Vamos a ver si podemos abrirlo. Ay. No puedo abrirlo. Pero bueno. Es para que puedas colocar las cuatro latitas ya después de que las sacas. 660 la pieza. También la máquina de algodón. 330 la pieza. 300 el precio especial. Y tenemos la palomera. 250 la pieza. 230 el precio especial. Recuerden que todavía hay un precio especial dos. Pero obviamente. Si ustedes llevan las cajas completas. Pues ahí. La verdad. Se sirve bastante. Lo que es el cambio de precio. Fuente de chocolate. 250 la pieza. 225 el precio especial. Uno. También te están presentando la zapatera plegable. Esta tipo bambú. 730 la pieza. 657 mayoreo. 657 lo que es la pieza especial. O más bien. La sección especial. Tenemos de este lado también. La sierra eléctrica. Este modelito. Perfecto. 420 la pieza. Precio especial. Este. 1. 400. La pistola hidrolavadora. 475 la pieza. 400 el precio especial. También en la parte de abajo. El taladro eléctrico. Y vean. Vienen todos los accesorios. Bastantes accesorios. 520 la pieza. 470 pesos. El precio especial. Y la pulidora de carro. También. 350 la pieza. 350 la pieza. 330 el precio especial. También lo que es la aspiradora robot. Con un precio de 210 la pieza. 190 pesos. El precio especial. La aspiradora 2 en 1. Esta para los lugares más pequeñitos. 140 la pieza. 130 el precio mayoreo. Rasuradora 170. De estos modelitos son todos los que te presenté en exhibición. Pues aquí también vas a encontrar todos los diseños para que podamos ir seleccionando. Y otro de los productos que te están presentando es la famosa tina plegable para adulto. Ese modelito que está perfecto para colocar en nuestro baño. En caso de que no contemos con una tina normal. Pues podemos colocar estos productos que se pueden hacer pequeños. O los puedes hacer grandes. Super prácticos. 2,500 y 2,400 pesos. El precio especial. Así es que los invitamos para que ustedes vengan. Porque la verdad la tienda está muy muy grande. Les ofrecen bastante producto para el hogar. Y la verdad. Muy buena opción para poder invertir. Recuerden que nos comentan que las formas de pago es en efectivo. Tarjeta y transferencia. Los horarios de la tienda de 10 a 6 y media. Si se dan cuenta ahorita Plaza Isasaga 89. Está cerrando un poquito más tarde. Con el objetivo de que ustedes puedan venir y hacer la compra. Recuerden que ya está abierto. Que ya no tienen ningún problema. Que ya pagaron todo lo que tenían que pagar de este. Permisos y todo para que ellos puedan laborar bien. Y ustedes con toda confianza puedan estar dentro de lo que son las instalaciones. Ya todo cuenta perfectamente con sus zonas de seguridad. Vienen también todos los letreros de seguridad. Viene todo todo bien. Para que ustedes no tengan ningún problema. Y se animen para poder venir. Nos comentan que si hay envíos a toda la república. Los envíos es cualquier paquetería. La paquetería que el cliente quiera. Y recuerden que hay productos en los que salida la mercancía. Ya no hay cambios. Y en todo el eléctrico tienen 15 días. Pero recuerden que es error de fábrica. Para que lo tengan presente. Así es que una muy buena opción. Para que ustedes puedan venir. Hacer la llamada. O hacer la compra. En la cajita de descripción les dejamos también el número de teléfono. Para que ustedes puedan comunicarse. Y puedan ya sea de alguno de los productos que les haya interesado. O puedan venir directamente mejor. Para poder hacer la compra. Así es que los dejamos con todo este contenido. Los invitamos también a que se suscriban al canal. Activen la campanita de notificaciones. Nos regalen sus comentarios. Y nos vemos en nuestro próximo videito. Bye.